¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, que la escopeta traspasa. ¡Ten cuidado! Si pederán mucho. ¡Ponte un giro! ¿Aquí no? ¡Ah! Pero... ¿Te acuerdo que por aquí habíamos una tarjeta? ¿sí o no? no, no, me bloqueo, era el otro cuarto pero aquí era, ¿no? la canción es lo que te mantiene así en suspenso la canción es lo que te aterra, lo que te pone nervioso a la hora de jugar este residencia ¿a qué habrá ahí abajo? no sale nada malo, ¿no? por lo largo te da mucha munición esta cerrada con una puerta robusta ok, todo esto para que me den estos lanzacuetes Fernando Reyes, ponle esa canción para que te cagues de miedo si, pero... ponen eso a propósito ¿cómo será en este nuevo residencia 3? ¿también harán lo mismo? ¿se harán esa misma estrategia? por acá, lo grabaré aquí, ¿no? grabo, ¿no? ¿cómo era para hacer la bala de Magnum? vale, ya me olvidé ya ¿qué pólvora será? C con C A con B era para... no me recuerdo no me recuerdo Scott graba para la final entonces grabaré amigo pero para sacar balas de Magnum, ¿te acuerdas? ya me olvidé era C con... B con C ¿no? ¿no? porque A con B es con... de estopeta creo, ¿no? oye, llevo nomás puro este lanzagranada, pero... este de aquí es congelante no me va a ayudar mucho ya, el Magnum lo dejo guardado el Magnum lo guardo lo guardo, lo guardo lo guardo, lo guardo, la demás bala voy a llevar este también ¿no? 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 Hola amigo Scott. Una de una cinta. No hay ni una de una cinta. Creo que con esa es lo más eficiente. Si, de hecho, me voy a luchar. Todo es suficiente con haber guardado, que si muero ya regresamos. Lo mejor es morir cuando no ha guardado nada, eso es lo peor. Creo que es una prima por si acaso. Una plata. Se acerca al final. Hay un lector de tarjeta de acceso. Ah, su madre, me había olvidado estas cosas. Ah, que cabeza. Solo dos. Ahora sí me dejó en amarillo. Por lo que me mordieron. Saludos. 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 Tengo miedo. Jill. Jill, ¿dónde estás? Si puedes escuchar esta transmisión, responda inmediatamente. Estoy aquí. ¿Qué pasa? Nos hemos dado un viaje. Los engines de chopper están corriendo y listos para ir. En mi camino. La ciudad está empezando a convertirse en tierra. ¡Suscríbete! Y no olvides de tomar ese dispositivo conmigo. ¿Qué hace? Ese dispositivo trae la distancia del misil. Cuidado de que lo traes conmigo. Ahora, escuchenme. No te dices. Nosotros vamos a sobrevivir esto. ¡Suscríbete aquí! Amigos, hay un misil que está viniendo directamente hasta esta ciudad, Rancún City. Y me están diciendo que agarre este radar para ver a qué distancia se va viniendo el misil. Así que hay que escapar. Receptor de radar portátil. O sea, ¿el Nemesis dónde está? Más, más. ¿Otra vez quieres que aparezca el Nemesis? Tengo miedo. ¿Un momento para leer? No solamente hay un sitio para entrar, ¿no? Tengo miedo. ¿Un momento para leer? No solamente hay un sitio para entrar, ¿no? D. Todos los personales evacuados. Inmediatamente. Tengo el baúl acá abajo. Si te lo pones, por alto. Este cabrón acá. No se sabe cuál está vivo. Hay unos que están vivos. Tengo que tener cuidado. Mira, una escopeta. Vamos a regresar, ¿no? ¿Quéway esto abril estále?! ¿La bien de Nacho cuma por confiarme?! Guardala esto. Pi lagнемla hacia el lado. No hay dudas. alma. Para establecer. voy a ayudar a esto porque me dan cuenta algo ayudar a vos ahí está ahí está en el radar el círculo rojo es el misil esa es mala señal archivos de fotos clasificados es como un generador en mi opinión creo que es demasiado pronto para utilizar esto la espada foto clasificada dice israel ahora se viene lo chido scott bro con todo contra el nemesis se la con todo si es que no muero si es que no muero ahora pues ¿se acuerdan de este tyrant o no? esta es una de las bio armas de umbrella el tyrant de racing evil 1 es como un guiño es como un guiño mira acá hay un lanzacuete mira el que tengo yo acá hay uno también que han utilizado aquí pero igual terminaron muertos eso es mala señal creo no? no algo hay que hacer aquí no se puede porque habrá que hacerlo en orden seguramente no tengo que hacerlo rápido porque se viene el misil el misil no perdona a ver scott entra activas la compu mete las tres baterías y ahora si creo que si se puede empujar Jeremy Morales, no me acuerdo si ya jugaste el Days Gone. Si, si lo jugué, sino que fue hace... ...el año pasado, apenas salió nomás. Pues no salía después de activar las tres baterías. Nacer es que... ...tод Sevilla... ¡Uy, ud, ud! Gasc 블� speaks... de las baterías y luego lo matas se supone que la batería puede matarlo arriba y el casero hay que llevarlo para ya no me cuadra esto como sea que la va a disparar hay uno con todo hay uno con todo hay uno que traerlo ven cabrón ah que hay donde recién se va a hacer un camino para que puedan también que es el cabrón de este Esta te da bien Jajajaja, me está matando Más o menos Dos, tres, dos, 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 uno ¡FIRE! ¡No, me vayas a comer! ¿Qué es esto es de acá? 5, 4, 3, 2, 1, ¡Acerca el misilio! ¡Fire! Warning, System, overheating. Ah, ni siquiera pudo usar aire. Entering, Cooldown. ¡Lanzacuetes! Está que tanta munición por gusto, ¿no? Porque al final el trabajo te lo hace el generador, ¿no? ¿Ahora qué me va a dar? ¿Una tarjeta o algo? Es automático. Cuidate que te puede caer si estás en la dirección por donde sales y... Creo que el que me podría haber matado más es el generador, ¿no? ¿No? ¡Ah! La música continúa, ¿no? Esa que esos memes no son por gusto. Ignóralo tan loco. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parecía que iba a acabar y continuaba la musiquita, ¿no? Y no tiene lógica porque yo tengo la Magnum y ella te voy a coger una Magnum que está en el piso. No hay lógica. Me voy, me voy. Ya viene la bomba. El misil ya viene. ¡Jill! ¡Over here! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!